Pues nuevamente para mí es realmente emocionante poder compartir, no con la cercanía de Gustavo, porque yo no tuve la suerte de acompañar y ser acompañada por Germi de esa manera tan estrecha. Yo lo conocí mucho después, pero lo que voy a hacer, y después de la magnífica introducción y recuento que nos ha dado Gustavo, es darles un ejemplo de cómo ciertamente fue pionero en el estudio de la complejidad en México y que sus ideas pioneras en una de las formas que germinaron fue en influir en México una escuela de biología de sistemas con enfoques de sistemas complejos. Y como les decía hace un momento, quien me introdujo, y estoy aquí usando un mensaje muy sentido y cariñoso de Pedro, quien también quería, quiere mucho a Germi, y él fue quien me introdujo a Germi Nalcocho. Y por supuesto coincido y le da marco a lo que les quiero compartir, que Germi estará siempre con nosotros, entre muchas otras cosas, porque los que aprendimos de él, los que nos inspiramos a partir de todas estas incitaciones, de todas estas ideas, pues mantendremos vivas sus enseñanzas, y estas han ido ya también pasando a las siguientes generaciones. Lo que yo voy a hacer es darles un recuento, una salpicadita de algunos modelos, de algunas ideas que nosotros fuimos integrando en torno a este enfoque de sistemas complejos en biología de sistemas, que si no hubiera sido por el acompañamiento de Germi, a lo mejor nunca nos hubiéramos atrevido a explorarlas. Entonces quiero, por un lado, darles este recuento de algunos aspectos concretos de los enfoques que hemos desarrollado para entender la emergencia de patrones a diferentes niveles de organización en sistemas biológicos, primero empezando con el estudio de las plantas como fuente de inspiración, como modelos de estudio, para luego pasar a algo que le fascinaba a Germi, y que poco a poco me fue convenciendo en varias conversaciones de entrarle, que es el entendimiento de la emergencia de enfermedades complejas, sobre todo crónico-degenerativas. Y finalmente quisiera hacer un apunte sobre el papel y la importancia de Germi Nalcocho en la generación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Bueno, en biología hay una gran paradoja, y tiene que ver con los procesos de diferenciación celular y desarrollo. Si bien tenemos en organismos pluricelulares células muy distintas, con patrones muy contrastantes de expresión genética, pero también de conformación estructural y funcional, todas estas células tienen el mismo genoma, y de hecho tienen las mismas redes regulatorias, que son las que subyacen la llegada a estos estados estacionarios que correlacionan con los diferentes tipos celulares. Pero ¿cómo es que se llega a estos patrones? Los enfoques reduccionistas que tuvieron un auge y siguen teniendo un auge importante en biología a partir del descubrimiento del ADN, han enfatizado el papel de genes aislados, pero con la secuenciación completa de los genomas de organismos para los cuales tenemos, se ha demostrado que esta información no puede considerarse un programa per se, y además no contiene la información necesaria para entender ni siquiera la diferenciación celular, que era un tema que le interesaba muchísimo a Germicocho. Bueno, pues una primera idea que surgió a partir de los seminarios que Germinal y Pedro Miramontes, mismo Octavio y otros también Faustino, matemáticos interesados en biología, fomentaron fue el utilizar como punto de inspiración también las propuestas de otro médico que se acercó a la física, que es Stuart Kaufman, estas propuestas, estos formalismos, para entender a estos sistemas multiestables que son los que subyacen tras no solamente la diferenciación sino la reprogramación y nos han ayudado a entender justamente cómo es que estos diferentes tipos celulares entendidos como atractores de estos sistemas complejos con interacciones no lineales son las herramientas o la conceptualización adecuada para entender los mecanismos de diferenciación celular. Y en estos seminarios, cuando soñábamos con aterrizar estas propuestas de Kaufman que habían sido muy mal recibidas en biología, puesto que él estuvo trabajando con redes aleatorias que no correspondían a las estructuras de redes biológicas, fue, entre otros, Germinal Cocho quien me dio algunos libros y algunas incitaciones para atreverme a integrar los datos que había y proponer pues lo que fue el primer modelo que validó experimentalmente esta propuesta de Kaufman, utilizando las flores como sistema modelo en esta plantita que se llama Arabidopsis, la transparencia no está muy bien, y a partir de la cual hemos hecho muchos trabajos inspirados por esta propuesta pero sobre todo por esta incitación de Germinal Cocho de sí atreverse a aterrizar estas ideas para entender cómo es que emergen a pesar de las interacciones y de la multitud de genes que aquí todavía no están completos, que intervienen, cómo es que estas interacciones restringen, restringen, y además este enfoque integrativo, como decía Germi, es un enfoque que podemos hacer desde México sin ni siquiera tener que hacer grandes inversiones de dinero, hablábamos de un enfoque como de filigrana, y bueno, integramos este modelo y encontramos que a pesar de que son redes complejas que tienen más de, en este caso, 130 mil condiciones iniciales, convergen dadas las interacciones a configuraciones que corresponden con los tipos celulares que se encuentran en la naturaleza. Un poco después, cuando conocí a Max Aldana, quien estaba siguiendo una línea más clásica de las investigaciones de Kaufman, haciendo estudios de generación de redes aleatorias en la computadora, y le platiqué de estos resultados, Max me dijo, bueno, seguramente te equivocaste, siendo bióloga no hiciste bien estas simulaciones, porque es imposible que una red tan pequeña converja solo a tractores de punto fijo, y además a un número tan grande de tractores de punto fijo. Yo llevo años simulando las redes de Kaufman en la computadora, y no hemos encontrado estructuras así. Bueno, Max fue tan amable de checar nuestras simulaciones y comprobar que estaban correctas, y a partir de ahí también empezamos a interactuar con Max Aldana. Ese trabajo ahorita lo voy a relatar, aunque no con mucho detalle. Pero, bueno, pues así se fue generando un grupo de colaboración muy amplio a partir de esta incitación de Germicocho de atrevernos a utilizar enfoques de sistemas complejos para entender la diferenciación celular y el desarrollo. Pero después, no contentos con esto, queríamos entender no solamente cómo podrían estarse restringiendo células aisladas en su derrotero hacia la diferenciación, sino cómo es que emergían a un nivel de organización superior, y esto es un ejemplo justo de lo que planteó Gustavo, de esta idea que tenía Germi desde muchos años atrás, de entender esas transiciones entre diferentes niveles de organización, las transiciones de un tipo celular a otro. De una manera muy intuitiva, a la biólogo, a mí se me ocurrió modelar el sistema determinístico como un sistema estocástico, y esto lo empecé a platicar con varios colegas biólogos, y todos me decían que era un error garrafal, mis maestros de biología del desarrollo, inclusive mis tutores, porque en ese momento yo estaba por irme afuera a hacer trabajo a nivel postdoctoral, y sobre todo mis colegas aquí en México, biólogos del desarrollo, me decían que eso era un error. Entonces, nuevamente acudí a uno de los seminarios, estaban ahí en esa ocasión, me acuerdo muy bien que estaba Faustino, no sé si se acordará de esa ocasión, y me atreví a plantear esta idea, y también estaba ahí Germinal Cocho, y bueno, obviamente encontré una fuente de inspiración en Waddington, y nuevamente fue Germinal quien me dio como el empujón y me dijo, por ahí va. Waddington fue muy, muy pionero en explicar, bueno, en proponer una explicación de las restricciones de la diferenciación celular y el desarrollo en conjunto, visto como un sistema dinámico, emergiendo de las interacciones complejas de los componentes genéticos y no genéticos, cuando todavía ni siquiera se hablaba de biología molecular, porque no se había descubierto el ADN. Entonces acuñó por primera vez el término epigenética y paisaje epigenético, como aquel que emerge a partir de estas interacciones, y que restringe los derroteros del desarrollo, en particular de la diferenciación celular. Bueno, pues fue fascinante ver que cuando modelamos esta red como un sistema dinámico, estocástico, encontramos que las restricciones que se establecen en las interacciones entre los componentes discretos, porque además todo esto hasta ahora lo habíamos hecho con sistemas discretos, recuperaba no solamente los tipos celulares que están descritos experimentalmente, que hasta entonces no se podían proponer o no se tenía una explicación o un mecanismo para entender la emergencia restringida de estos tipos celulares, sino otros, no solamente a lo largo de la secuencia de desarrollo de una planta, sino a lo largo de la evolución, sino que en estos sistemas estocásticos también recuperamos las secuencias repetitivas del orden temporal con el cual se diferencian los cuatro tipos de órganos canónicos de las flores, sépalos, pétalos, estambres y carpelos. La máxima probabilidad de diferenciación en este tipo, si empezamos con sépalos, es de pétalos, a pesar de que el número de condiciones iniciales que lleva al atractor de pétalos que puede ser este o uno muy parecido, es mucho más pequeño, tiene una cuenca de atracción mucho más pequeña que los otros órganos y sin embargo emerge esta secuencia temporal repetitiva que pareciera que es determinística y que alguien la lleva de la mano y sin embargo, como bien apuntó Waddington, y aquí validado para un caso experimental y animado por la convicción de Germín Alcocho que a mí me ayudó mucho para transitar a este tipo de enfoques y posteriormente, bueno, me topé aquí en el Instituto de Física y con otros colegas, Pablo Padilla y aquí Carlos Villarreal con la capacidad técnica para aproximar estos modelos discretos a modelos continuos y entonces empezar a desarrollar teorías más generales acerca de la morfogénesis y poder derivar al menos parcialmente lo que acuñamos como paisajes epigenéticos probabilísticos ya con base en modelos de ecuaciones diferenciales y no nada más de ecuaciones en diferencia y empezar ya a derivar las gráficas que corresponden a estos paisajes epigenéticos donde se encuentran las configuraciones que corresponden a los órganos florales y también a las células del nicho de células troncales entonces, bueno, este es un par de ejemplos de conceptos que de no haber sido, yo creo, acompañados por la presencia y la lucidez de Germín Alcocho, quizás no nos hubiéramos animado a explorarlos a tal profundidad posteriormente, y también animado e inspirado no solamente en mi persona, sino en varios otros colegas y colaboradores el empezar a transitar con estos mismos enfoques y herramientas que dada la acumulación de datos experimentales estaban pudiéndose integrar en validaciones experimentales de estas propuestas teóricas nos hemos animado a transitar al estudio de sistemas biomédicos o de la transición de estados de salud a enfermedad con este mismo enfoque de entender la emergencia de los estados fenotípicos a través del modelado de las complejas redes de interacción subyacente de su interacción, de su retroalimentación y también de cómo se retroalimentan de algo que a Germín Alcocho siempre le interesó muchísimo que es el microambiente celular y bueno, al final les voy a dar un ejemplo de algo que obviamente todavía es un reto pero que me lo repitió varias veces entonces, bueno, el tener esta claridad que Germín Cocho nos ayudó mucho a tener de pensar en la biología no con enfoques reduccionistas sino con un enfoque de cambios de estados el reto se convierte en entender cómo es que de un estado saludable podemos pasar a un estado preclínico a uno enfermo y también siendo un sistema de transiciones dinámicas cuáles son los componentes críticos que hay que modificar para eventualmente inclusive poder revertir o plantear enfoques preventivos más que ya tratar de atender las enfermedades cuando ya están en un estado de enfermedad y este enfoque preventivo era algo que le motivaba muchísimo a Germín y bueno, aparte de estos enfoques más de biología teórica y de pensar en entender los mecanismos subyacentes de estas transiciones de estado él siempre estuvo también muy preocupado de generar enfoques de lo que llamaba las comunidades o colectivos de trabajo para en las comunidades pues generar un enfoque preventivo a la salud más que terapéutico ya cuando las enfermedades estaban muy avanzadas entonces bueno, este es un esquema muy sencillo para la complejidad del pensamiento de Germinar pero cuando discutíamos con él él integraba en una misma conversación absolutamente todos los componentes y siempre teniendo una visión de sistemas complejos subyacentes para entender la emergencia de enfermedades crónico-degenerativas que para las cuales sin este enfoque es prácticamente imposible entenderlas este bueno, es un resumen del enfoque que hemos seguido a partir de estas ideas iniciales desarrolladas en plantas y lo hemos aplicado a un sistema que también le interesaba muchísimo a Germinal Cocho que es el sistema de diferenciación y plasticidad de los linfocitos TH como una forma de aterrizar el entendimiento de la respuesta compleja del sistema inmunológico también en colaboración con Carlos Villarreal y a partir de estos enfoques bueno, se ha cambiado profundamente creo yo la visión de cómo es que se da esta diferenciación y plasticidad de los diferentes tipos de linfocitos T que están involucrados en las respuestas inmunológicas y para terminar otro ejemplo más de algo que todavía es un reto empezamos a estudiar cáncer como otra enfermedad crónico-degenerativa y ciertamente hemos avanzado en contribuir a entender cuáles son las redes regulatorias que están implicadas en la transición entre células epiteliales normales y células mesenquimales pero está pendiente algo que Germi planteaba con mucha insistencia y que inclusive me decía yo creo que por ahí va la explicación de por qué es tan bueno hacer ejercicio y un ejercicio que haga que los epitelios y que la conexión también fina entre los músculos y el esqueleto se mantenga con una integralidad saludable y él hablaba de los campos físico-químicos que acoplan justamente las redes y entran en una retroalimentación dinámica cuando empiezan a afectarse inclusive sin haber mutaciones los epitelios durante el envejecimiento yo creo que esta es una idea genial y plantea un enfoque muy importante para entender los mecanismos de por qué es tan saludable hacer ejercicio y por qué el ejercicio está correlacionado con menores índices de cáncer que aunque sea planteado como una enfermedad genética realmente es una enfermedad que tiene bases en sistemas muy complejos y que aspectos de medicina preventiva como lo planteaba Germi con mucha claridad podrían prevenir muchas de las transiciones a estados cancerosos y bueno este diagrama lo que muestra es justamente esto que se los explico rápidamente los diferentes tipos de células cancerosas de pulmón estas son normales estas son diferentes tipos de cánceres independientemente de las historias y de las manifestaciones de alteraciones genéticas de los individuos por diferentes cuestiones que todavía no entendemos pero que muchas de ellas tienen que ver con el llamado estilo de vida cuando un médico diagnostica un tipo de célula cancerosa particular se asocia a él un patrón de expresión genética que está reducido aquí mediante estos esquemas de colores que son muy muy parecidos entonces el comportamiento finalmente celular de estos diferentes tipos de cáncer tiene una base muy compleja a la cual convergen por razones que todavía no entendemos y que no entenderemos si no seguimos insistiendo en este enfoque de sistemas complejos y ahora tenemos datos estadísticos que ciertamente muestran que a pesar de que el cáncer se ha visto como una enfermedad genética en un gran porcentaje de los casos muy probablemente está asociado al estilo de vida y entonces esta idea que tenía Germina Alcocho de influir de una manera decisiva en los enfoques sociales de la medicina preventiva pues se vuelven fundamentales porque en el mundo se podría estar ahorrando mucho sufrimiento humano y también gasto si se enfocara la medicina no como una cuestión mercantil que es como sucede ahora para lo cual la biología reduccionista y la biomedicina reduccionista ha sido muy instrumental porque es mucho más difícil mercantilizar un enfoque de sistemas complejo preventivo y social que mercantilizar promesas de curas casi mágicas como sucede en la industria farmacéutica entonces si como decía Gustavo con Germi estos eran temas recurrentes que para mí fueron fuente fundamental de inspiración y de guía entender los mecanismos genéricos y genéticos no solamente los genéticos sino también los genéricos en la emergencia de patrones y comportamientos recurrentes en biología la importancia de la información posicional como emergente de una dinámica acoplada entre redes genéticas y campos físico-químicos y en este sentido creo que esta idea de la salud de los epitelios y de la integralidad de estos campos físico-químicos para entender la transición hacia estados celulares asociados a patologías es muy importante y ahí hay un gran campo también para la física médica ahora hay unos equipos que obviamente están siendo muy atacados por las grandes farmacéuticas pero que tienen que ver con algunas de estas ideas y que podrían implicar alternativas también al tratamiento de lesiones inclusive neoplásicas y bueno la importancia de los procesos estocásticos y de considerar a los sistemas biológicos no como determinísticos como nos enseñan todavía aún a partir de este genocentrismo reduccionista en biología y la importancia de siempre entender de manera retroalimentada y dinámica las restricciones estructurales y el impacto y la influencia del ambiente para poder llegar a una comprensión post-darwiniana digámoslo así del desarrollo y de la evolución y bueno entonces lo que les he mostrado es una pequeñita rama de este gran árbol como decía Jude si yo me imaginara a Hermie como una planta creo que él es un gran agüegüete que siempre es joven y viejo y sabio a la vez y que estará con nosotros mientras que sus discípulos sigamos y mantengamos en germinación y en cuidado todas sus enseñanzas y sobre todo también sus propósitos sus sueños sus incitaciones hacia un entendimiento más profundo y también hacia una imaginación aquí bueno podría seguir esta es una pequeñita rama aquí está Carlos Villarreal esta es Mariana una de mis estudiantes quien ha seguido estudiando el sistema inmunológico es nada más un ejemplo de las ramificaciones y redes de interacciones académicas propiciadas inspiradas en gran medida por Hermie Cocho y para terminar quisiera simplemente dejar aquí mi testimonio de cuán importante fue Hermie no solamente por lo que nos compartió Gustavo de una manera muy clara y muy cercana pero por también la etapa que yo viví de acompañamiento de Hermie en la generación del Centro de Ciencias de la Complejidad este Centro de Ciencias de la Complejidad que aunque inició formalmente en 2009 tres años previos e inspirados en gran medida por todo este trabajo antecedente que ya nos comentó y relató Gustavo en que se fueron gestando desde la década de los 80 el primer y pionero departamento de sistemas complejos aquí en este instituto tres en 2006 aproximadamente nos empezamos a reunir un grupo de físicos y yo y obviamente Hermie Cocho a la cabeza con esta incitación y con la convicción también de Gustavo de Octavio Miramontes y este también de dos físicos del Instituto de Ciencias Nucleares Alejandro Frank y Stephen Frank la pues el sueño la idea de pues una nueva iniciativa bueno no nueva una iniciativa más de tratar de promover la investigación en sistemas complejos en la universidad teniendo aquí una masa crítica de muchas áreas y esta idea de confluir hacia retos importantes no solamente en la biología en la ingeniería también por supuesto en las ciencias sociales en la biomedicina y entonces fue así que se fue gestando y que se formalizó primero en la torre de ingeniería lo que se conoce ahora como el centro de ciencias de la complejidad teníamos una idea muy este pues creo yo muy ecológica muy sustentable de edificio de hecho Octavio fue uno de los que más pues empujó hacia que se generara un discreto edificio circular con prácticamente nulo impacto en el terreno probablemente en una esquina o inclusive en uno de los estacionamientos que se habían formalizado como para poder desarrollar el centro de ciencias de la complejidad por razones que son ajenas a este a este homenaje a Germicocho en vez de hacer este edificio se hizo este otro edificio que a mi manera de ver es más de lo que se necesitaba y sobre todo desgraciadamente destruyó un área muy importante la reserva de del Pedregal esto no le gustó a Germicocho tampoco nos gustó a nosotros ahí está este nuevo edificio que se inauguró en 2015 tiene ya este casi cuatro años y bueno pero esperemos que este siga floreciendo esta gran red de científicos comprometidos con las ciencias de la complejidad y sobre todo también comprometidos con la sociedad y el ambiente que fue otro de pues los ejes que siempre caracterizaron a nuestro querido Germicocho y él fue también uno de los aglutinadores incitadores para generar la unión de científicos comprometidos con la sociedad y seguir siempre además cuestionando porque además una característica de Germi es que algo que ya se cristalizaba y que ya veía que iba caminando bueno pues él ahí lo dejaba y seguía a otro lugar pero desde luego para la germinación de la unión de científicos comprometidos con la sociedad Germicocho fue muy muy importante muchísimas gracias muchas gracias Elena vamos un poco atrasados de tiempo entonces para darle el ambiente de conversatorio si hay alguien en el público que quiera opinar acerca de la figura de Germinal como pionero de la complejidad en México es ahora o caen para siempre de la naturaleza de la noche y de la noche de la noche